Hola, yo soy Piña Que levante la mano el inválido mental que perdió su cartera ¿Qué había en la cartera? Obviamente como 6 millones de euros en efectivo Pero además de eso, papelitos, cartas, cosas de esas que tienen un gran valor sentimental Si tanto valor tenían, ¿para qué las andas paseando en la cartera? Faltaba más, cabrón, que vinieras y me dijeras que sí y que no puedo traer en mi cartera, mía, de mi pinche propiedad Pero bueno, junto con estas cosas en la cartera, que por cierto estaba perrísima Se perdieron dos documentos indispensables La pinche IFE y la cochina licencia de manejo Decidí ir a sacar la IFE primero, porque además de que es gratis, es muy cerca de mi casa Yo pensaba que era muy sencillo, resulta que no Resulta que como es año electoral, sacar la IFE es un pedo Porque existimos tres tipos de mexicanos que no tenemos IFE y la necesitamos para votar en verano Los que eran menores de edad y por fin cumplieron 18 años Les surge sacarla para poder comprar vino Y los entiendo, el día que yo cumplí 18, lo primero que hice fue sacar mi IFE Pero lo que ellos no saben es que el día que por fin la tienes en tus manos, te la dejan de pedir Luego estamos de la famosa terminación 03, que como ya están mijitos y sacaron sus IFEs antes de Cristo Tienen que ir a renovarlas para comprobar que siguen vivos Pero ¿cuál es ese tercer grupo que nos falta? ¿Ese que aguarda el final de esta historia? El grupo de los tarados y desafiados cerebrales que encabezo yo El de los que perdimos la pinche cartera y la IFE se fue con ella de corbata Ok, llegas al módulo y entre esos tres grupos diferentes se hace una fila pero chida Con unas 100 personas Y eso que es martes como a las 9 de la mañana O de verdad les surge la pinche IFE para hacer un cambio en su país cuando voten O no tienen pinche nada que hacer Y eso no es todo Después de atravesar el mar de gente para darle mis papeles a la burócrata Una mujer totalmente amargada por falta de sexo ¿Se le ocurre la feliz puntada de? No hombre, pues es que yo no se la puedo renovar joven Porque de seguro vine a renovarla Porque de seguro la perdió Y pues es que mire que arrete harta gente No mames ¿Qué comes que adivinas? ¿Vengo a renovar porque la perdí? Sí, la perdí Y no necesito que una vieja desfachatada en mil pedazos falda larga lente grueso Sí, ya puedo criticar a las desfachatadas porque ya me corté el pelo Con la triste de caballo venga y me lo eche en la cara Ok, por fin entras ¿Y qué si la huella digital? ¿Qué si los datos están correctos? ¿Qué si todo bajo control? Esta es la parte más rápida del proceso La neta es que no te tardas nada Pero aquí es cuando empiezas Yes, yes, yes Nada más esto y me voy Justo cuando te dispones a irte Te habla la burócrata y te dice Oyes, disculpa ¿Si te pones para la foto, mijo? Y puta no mames Es bien sabido que nadie No, nunca jamás de la vida Es una ley natural en la historia de la humanidad Que nadie va a salir bien en su IFE Es más, te puedo asegurar que Peña Nieto sale despeinado en la suya Estoy seguro que el gobierno entrena a las que te toman la foto Para que tomen el ángulo menos favorable de tu cara Y así el resultado es el mismo para todos Una foto en la que pareces un pinche insulto visual Si, este, a ver, no Baja la cabeza poquito más Para el otro lado, súbelo A ver, inflame la nariz poquito Saca los dientes Si, si, así Ahí va Cuando por fin termine el suplicio Te preguntas ¿Qué tan mal puedo salir? Mal Puede salir muy pinche mal Créeme Yo lo sé Pero bueno mis niños Aquí la dejamos hoy Les dejo mi Twitter El Facebook Suscríbanse en el botón de aquí arriba Y déjenos sus comentarios abajo Si este video te hizo reír Pásaselo a tus amiguitos Y si no Amárgale el día a alguien que te cague la madre Sabor Ten, ten, taca, taca, taca Taca, taca, taca Un salto